Desde un hospital Una carta escribió Para la mujer Que tan solo amó Ya sé que tienes otro Que hasta te vio La otra noche bailando alegre y feliz Yo muy bien presentía Que algo pasaba Porque ninguna carta Llega de ti No sabes lo que sufro Al verme solo Viendo cerca la muerte Cerca de mí Un rayito de sol Quedaba en mi vida Y ese eras tú Y ya lo perdí Su por Dios la agonía Termina pronto La cadencia del cuerpo No siento ya Es el alma que llora Y se desespera Que sale del pecho Y se quiere escapar No quiero prolongar Esta vida mía Si tan solo por ella Quiero vivir Y al perderla también He perdido el alma Y un cuerpo sin alma No puede existir Y un cuerpo sin alma No puede existir Y un cuerpo sin alma Fui Y un cuerpo sin alma